bueno gente pues vamos a proceder hoy vamos a seguir y por qué les digo hoy déjenme comentarles ayer mientras estaban haciendo esto o justo después de pasar la máquina se ha tirado un aguacero pero de una magnitud que ustedes no tienen tuvimos que parar tuvimos que parar subirnos y no pudimos continuar pero para eso está el próximo día así que déjenme mostrarles voy a cambiar miren lo que queremos hacer ya limpiamos acá vamos a limpiar ahora justo aquí en la falda de la mano para que se enfoque justo aquí en la falda de el arbolito y como les había comentado antes no me gusta hacer esto y quiero decir fertilizar cuando estoy haciendo la poda porque porque la poda le trae un tipo de estrés al árbol donde el árbol tiene que estar lidiando con cicatrizar con crear nuevas hojas y aplicarle el fertilizante pues también le trae estrés es un estrés positivo pero estaría el árbol peleando entre absorber el fertilizante para crear floración para crear hojas cicatrizar y todo lo demás así que me gusta hacer primero la poda después la fertilización bueno pues toda esta maleza que está aquí la tenemos que remover la vamos a remover ahora porque ella va a estar compitiendo con los nutrientes que le vamos a estar aplicando al arbolito y mostrarle una vez más cómo va el crecimiento bien y sabes que no se dan cuenta pero está lloviendo así que cuando lo apliquemos ahora el fertilizante va a entrar muy bien vamos a ver lo va a absorber muy bien porque también vamos a estar removiendo esto es para que haya una mejor absorción porque va a haber ahora competencia ahora mismo si lo aplicamos así va de competencia de la maleza con el fertilizante que vamos a aplicar y queremos que todo el fertilizante se vaya al árbol así que esa es otra de las razones por las cuales tenemos que remover la maleza que está aquí pues permítanme y le muestro cómo quedó después de limpiar todas las orillas ya ven esta tierra que está aquí si estuviera muy seca yo haría unos surcos unas zanjitas unas perforaciones antes de aplicar el fertilizante discúlpeme vengo de hacer eso estoy asfixiado pero como ya como ya les dije que ayer llovió está bastante húmedo así que yo creo que esto lo voy a dejar superficial y si acaso lo riego un poquito y así lo va a ir absorbiendo el arbolito bueno aunque les dije que no lo iba a hacer creo que como quiera voy a aprovechar voy a tomar mis rastrillos y voy a hacer unos surcos por aquí tienen que suelta está para facilitar simplemente para facilitar de que entre un poquito más lo que vamos a estar aplicando y entonces procedemos a la aplicación de los complementos y el fertilizante pues vamos a hacer unos surcos miren con esto que está aquí pues miren qué es lo primero que vamos a aplicar lo primero que voy a aplicar es que aquí dice cal de mogote no es otra cosa que cal agrícola esta la compré desde mi huerto en isabela esta bolsita creo que tiene tres libras y que yo voy a aplicar como una libra más o menos debe ser suficiente para esto quiero ir poco a poco tampoco quiero ajorar la situación de arbolito así que lo voy a poner más o menos esta cantidad alrededor de las raíces así es por arriba por encima porque ya hice los surcos si se fijan metí la mano sin miedo en esto porque esto es cal esto es como coger una piedra caliza y molerla y que le quiero decir con esto que esto también es un implemento orgánico que cuando trabajamos con cosas orgánicas pues una de las de los beneficios es que no es dañino por supuesto no le estoy diciendo que ustedes no lo hagan si ustedes quieren poner sus guantes pónganselo es la mejor sugerencia pero yo pues lo hice así y quiero que vean que no es que estoy metiendo las manos en algo esto peligroso si ven aplique como un tercio de la bolsa eso es equivalente más o menos una libra mal tasado ya tiene que déjenme ir un momentito a buscar el próximo ahora sí el abono que voy a aplicarle es este citrus mix ven que su relación de su proporción npk es 633 lo traje miren desde mi huerto esto también es un abono orgánico totalmente orgánico voy a tirarle un poquito por encima le voy a luego a tratar de homogenizarlo con esto para que quede bastante homogéneo valga la redundancia bastante regado alrededor de todo lo que es la base de las raíces y esperar que con la lluvia que parece que hoy viene porque está el sol hasta se enfoca se me empañaron las gafas de tanta humedad que hay así que con esa humedad y esta temperatura de que la lluvia llegue a esta tarde eso es casi garantizado así que voy a tirar un poquito de esto por ahí y lo regamos miren como se ve una vez está aplicado el carbonato y el fertilizante esto que está por aquí es basura que tiran de la calle un plástico así se ve miren algo de lo que me di cuenta cuando estaba deshiervando mucho, mucha de la maleza eran bejucos, eran enredaderas y esas enredaderas estaban desde la misma base aquí, aquí, en la misma base del tronco así que eso fue lo que me tuve que bajar y sacarlo a mano porque sobre todo ahora que estamos fertilizando eso iba a ser alimento para ellas y van a volver a subirse y van a volver a hacer que esto no prospere así que yo espero que en un mes más, mes y medio estar dándole otra actualización esta es la segunda de cómo va el rescate de este que está aquí de ese que está ahí así que hasta la próxima gracias por su sintonía hasta el final déjanos su like, comente miren, algo que me llegó a la mente cuando estaba allá ya luego que terminé el video estaba aquí pisando un chispito para que no se vaya si la lluvia que viene fuerte lo que pienso hacer es coger un poquito de la grama o el pasto que ya cortamos ayer como es fino poner una capa fina sobre lo que aplicamos cosa que la lluvia no se lo lleve eso creo que lo voy a hacer voy a buscar por ahí mis rastrillitos voy a poner una capa fina, bien fina cosa que eso de humedad como quiera que se va a darle humedad porque ya está húmedo por la lluvia de ayer pero si viene una lluvia tan fuerte como la de ayer sobre todo esto está un poquito empinado ustedes no lo ven va a lavar todo lo que aplique así que voy a hacer eso y así miren, así quedó con la cobertura que le puse de grama o pasto cortado eso le va a ayudar a que no se vaya ni la cal ni el fertilizante a mantener la humedad si no llueve pero si llueve a que no se lave todo lo que se le aplicó así que ahora sí muchas gracias nuevamente este lo estarán viendo como dentro de un mes para que me digan cómo les parece su progreso hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!